Hemos estado hablando de la asuncia de la sección de la animación y seguimos revisando el... tenemos periódicos oscilatorios ya me sigan mejor el tema como te digo el tecido sobre la espantada Amén Están los gránicos, están las hormonas, eso que es, ¿qué onda es ese? Vibración de sonas aromónicas y creo que no puse el tema anterior aquí, en Twitter, pero estábamos hablando de ondas y de las últimas que vimos, además ya está en la sesión, ondas, oscilaciones, ciclos, está dando vuelta, variamos acá, encendemos. Ya están aquí, interferencia, reflexión, reflexión, acusión, no más personales, acústica y más, quedó en dos partes la grabación. Primera y segunda parte. Y, por cierto, en esta imagen teníamos puestas aquí algunas características de las ondas, propiedades de las ondas, propiedades que pueden ser medidas contadas. Y, por cierto, me di cuenta que lo escribí bien en el título del video, pero lo escribí maravilloso, reflexión con doble C, perdón, es con X. Fácil como lo estaba copiando del libro, bueno, copiando entre comillas del libro, lo vemos acá, en el capítulo anterior, vamos, aquí está, ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado, waves and sounds. Si le he dado el problema, di reflection y le puse fue reflect C, I o N, cuando es con X en español. Entonces, si copiaron lo mismo que la burrada que puse yo, corríganla. En el video ya vimos que en el título del video está bien escrito. Reflexión. Entonces, pongamos las propiedades de las ondas, entre las propiedades de las ondas está la interferencia, la interferencia, la reversión, y luego la retracción. la absorción, la absorción. ¿Habría alguna otra? ¿No se ve en el libro? No sé cómo interpretar eso. uting. Bueno. Ah, difracción. ¿Dónde salió la absorción? Pues. Difracción. Difracción. Efecto. Doble. Vimos todas ellas La interferencia Si la vimos Vimos que sucede cuando Hay ondas que oscilan juntas Y cuando Están en fase Sus amplitudes se suman A esto le podemos llamar Una interferencia positiva Y una consecuencia De la suma De las amplitudes Es que se da el efecto de Un aumento En la amplitud y a eso le llamamos Resonancia La resonancia es un aumento En la amplitud Producto de Que las amplitudes Se suman Bien Tenemos Por otro lado La interferencia Negativa Que el producto De la Este De la suma Que sucede cuando Tenemos ondas Que entran en fase Pero con Vamos a decir Amplitudes opuestas En un caso Es una amplitud positiva En otro caso Es una amplitud negativa Si fueran de las amplitudes Fueran iguales Entonces la suma Lo haría Cero Si una De las ondas Que entran en fase Opuesta Una es mayor Que la otra Entonces tendríamos Una nueva onda Como consecuencia Si ella fuera Positiva O negativa Dependiendo del valor De la amplitud De cada una De las ondas Que son de fase De hecho Dicimos que están Desfasadas Porque no tienen Las amplitudes Con el mismo sentido Con el mismo signo La negativa Por cierto También se le llama Dado que la onda Las amplitudes Nos da Un resultado De amplitud Igual a cero O disminución O disminución En la amplitud A estas Con diferencias Negativas También se les llaman Destructivas Porque destruyen La onda En cambio A las positivas Se les llaman Constructivas Porque Hacen Ondas Madradas Construyen Levantes No necesariamente Estas ondas Son muy feas Cuando se da El fenómeno De resonancia Incluso Eso sucede En ondas Déjame ver Si podemos verla Aquí Vamos a ver Lo que es La reflexión En la reflexión Vimos que En el caso De la reflexión La definimos Como Una desviación Por Entre comillas Rebote Va una onda Choca con una superficie Colisiona con una superficie Interactuada con alguna Materia Y se desvía Y la desviación Depende del ángulo Con el cual Choca O cohesiona O interactúa Con la materia Decimos que El ángulo De desviación O el ángulo De reflexión Es igual Al ángulo Con el que choca Con el cohesiona El ángulo De incidencia El ángulo De incidencia Y el ángulo De reflexión Son iguales La reflexión La definimos No definimos Que era la reflexión No Se nos escapó Se nos olvidó Bueno La reflexión También es una desviación También es una desviación De las ondas Pero por un fenómeno Diferente Por una causa Diferente Que en el caso De los sonidos Es un poco Difícil Difícil Darse cuenta Si es muy común Pero es difícil Darse cuenta Quizá porque Pocas veces Ponemos atención A los sonidos Salvo cuando Es evidente El cambio En el ambiente A algunos De ustedes Les gusta nadar Les gusta Meterse A un lado En las albercas A un solo Les gusta ir a la alberca Pero quedarse Afuera Tomando el sol No sé A alguien Le gusta meterse A la alberca A alguien Que le guste nadar Si te gusta Meter Es divertido Es entretenido Uno puede hacer ejercicio Uno se siente bien Te gusta Meterte por debajo Del agua Hacer Busitos Si ¿Qué notas Cuando haces eso Además de que Estás más mojada Porque ya todo se Puedes abajo del agua ¿Qué otro fenómeno Observas? ¿Qué otra cosa Puedes darte cuenta Que se está a tu alrededor? Bueno Sientes la interacción Con el agua Pero Si uno Está en un lugar Municioso Un lugar donde haya ruido Y entra abajo del agua Lo primero que uno nota O de las cosas Que primero uno puede notar Es un cambio En el sonido Un cambio En el ruido Que está afuera A veces uno siente Como que se apaga un poco Pero Algo que sucede Y que la gente Difícilmente se da cuenta Es que el sonido No es que se apague un poco Lo que sucede Es que se desvía Si uno se coloca En la posición adecuada De acuerdo a la forma De desviación Uno escuchará De hecho El sonido Más Rápido Porque El agua Es un líquido Y en los líquidos Las partículas Que forman líquidos Están más juntas Entonces Cuando una se mueve O vibra O oscila Interactúa más fácilmente Con la siguiente Y la transmisión Del sonido Es más eficiente La transmisión Del sonido Es más rápida En los líquidos Que en los gases Y es más rápida En los sólidos Que en los líquidos Debido a la cohesión De las partículas Que forman Las sustancias En diferentes De la congregación Pues La transmisión De las ondas mecánicas Que son las que hemos Estado hablando De las ondas de sonido Por ejemplo Son ondas mecánicas Lo que se mueve Son las partículas de aire O las partículas Del líquido O las partículas Del sol La velocidad Con la que Viaja La onda El fenómeno Ondulatorio Es mayor Conforme mayor Sea la cohesión O la densidad De manera Entonces Se dice Cuando se vive Se ve que es cierto Que La velocidad Del sonido O la velocidad Con la que viajan Las ondas de sonido Es mayor En el agua Que en el agua Y es mayor En los sólidos En los líquidos Que en los gases Pero hay otro fenómeno Les digo Se desvía Se desvía Esa desviación Es la refracción Es una desviación La diferencia La diferencia fundamental Entre los líquidos Los gases Y los sólidos Es la densidad De la materia Que se debe A la cohesión A la unión De las partículas Es una desviación Por diferencia De densidad Cuando la vibración Pasa de un medio De una densidad A otro medio De densidad Diferente La onda Se desvía Y eso es La onda Se refracta No se refleja Cuando rebota Decimos que se refleja Cuando se desvía Porque pasa De un medio De una densidad A un medio De una densidad Diferente Decimos que se refracta Que no se llama Refracción Y pasa Les digo Con cualquier tipo De onda mecánica O sea Sin importar Cual sea el medio Incluso en los gases Hace tiempo Escuché yo Una noticia Que en algún lugar En Estados Unidos Ya en todo pasa En Estados Unidos Todo lo Bueno y lo malo Y lo no tan bueno Y lo tan bueno Habían dicho Que la noticia Era que había habido Una gran mortandad De aves En una zona En un ruedito Afuera de un pueblo Encontraban Muchas aves Aves muertas Abajo de los árboles Algo interesante En esa sociedad Es que todo lo investigan Aunque al final De cuentas No daban caso A la investigación Pero todo lo investigan Y llamaban a veterinarios Forenses Para que le hicieran Autuncia A las aves Para tratar de llevar Porque habían muerto Tantas aves Al mismo tiempo En un periodo de corto El tiempo muy corto Y se dieron cuenta Que lo que Lo único que era notable Es que había Daños físicos Como por Policiones La hipótesis fue Que habían Volado todas Al mismo tiempo De alguna manera Caótica De modo que Colisionaron Y las que se golpeaban Más fuertemente Más que la vida La pregunta Que se hicieron Entonces Los investigadores Fue ¿Cuál fue la causa De que las aves Volaran de esa manera Tan caótica? Los movimientos De grandes cantidades De organismos Que suelen ser gregarios Que viven juntos En grupos grandes Como los murciélagos Como los humanos Como las aves Han visto Cuando vuelan Muchas aves juntas Y vuelan muy organizadas Las parvadas de aves Suelen ser muy organizadas Es raro encontrar Policiones Sin embargo En ese caso Con los policiones La pregunta fue ¿Por qué sucedió? Algo las de aves Era asustado Fue una pregunta A los vecinos Del lugar Si habían visto Algo Si habían escuchado Algo Si habían visto Que alguien Hubiera asustado A las aves Tampoco Revisando Los fenómenos Alrededor Encontraron Que Algunos Kilómetros Algunos kilómetros A distancia Por la diferencia Por la diferencia De densidad Desde donde Estaba la tormenta Del aire Donde estaba la tormenta Y donde estaban Las aves Las ondas De expansión De los relámpagos Viajaron Hacia donde Estaban las aves A sus tánores Volaron Volaron De manera Astronizada Coalicionado Y hubo Un arano Plano De aves Debido A los ruidos Fuertes Que las asustaron Que estaban Ni siquiera Cerca de ellas Pero fue La refracción Del sonido De los relámpagos Desviado Hacia donde Estaban las aves Lo que provocó Pánico Entre las aves Y tuvieron Este efecto Biológico Un efecto Biológico De un fenómeno Oficial La refracción Además Nos ha permitido Averiguar Cómo Está hecha La tierra Cómo Está formada La tierra Recuerda Con Dios Dio su Formación Natural Y es Debido Al estudio De la propagación De las ondas Sísmicas Que vimos Que son De tres Tipos Son dos De tipo Ondas Transversales Y un tipo De ondas Longitudinales Bueno Esas ondas También Las ondas Tanto las Longitudinales Como las Transversales Que se producen En los Movimientos Sísmicos Las estudian Los sismólogos Y E identifican Su propagación ¿Y qué es lo que se observa? Que una onda Que se produce aquí Se propaga En ciertas Trayectorías Que En algunos casos Si esto De la trayectoria Original La onda Debería Haberse Percibido También acá Sin embargo Aquí no se percibe De hecho Esta zona Se llama Zona Sombra Porque aquí No llegan Las ondas Sísmicas Que se provocaban En algún punto En particular Se sienten A la distancia En algún lugar Pero hay lugares Donde esas ondas No llegan A propagarse Porque fueron desviadas Por alguna Causa física Natural Y la única Causa física Que nos puede explicar Es la desviación De ondas En materiales Como el cielo terrestre Es la desviación Hipótesis La densidad De la tierra Es diferente Conforme Entramos A ciencia Y la densidad Depende De dos causas De su Composición química Y del estado físico En el que se encuentra Esa materia química De esa manera Podemos saber De qué Y cómo está hecho El interior De la tierra Sin tener que Penetrarlo Personalmente El Comprender El comportamiento De las ondas Mecánicas Nos ha permitido Comprender Cómo es Nuestro planeta Aunque no veamos Ese material Lo mismo Sucede En el caso Del uso De estos Son los mismos Para la comprensión De la naturaleza De los seres vivos No voy a poner aquí El ejemplo Pero Lo mismo Podríamos hacer Si producimos Ondas Y las propagamos A un Organismo ¿Ya han oído De eso? Es más Se han sujetado Ese tipo De estudios Solo que No se hacen Con ondas Acústicas Que podemos Escuchar Sino que Se hacen Con ondas De alta Frecuencia Ultrasonido El ultrasonido Es El uso De ondas Acústicas De alta Frecuencia Como las que Ya no Escuchamos En el ejercicio De la clase Es el médico Y por cierto El video Está reportado Porque El video El recurso Que usé El video Tienes derechos De copia No hay problema Pueden verlo Pueden seguir viendo El video Tanto el original Como el de clase Nos permite Entonces Conocer Cómo está El estado interno De un organismo Si tener que abrirlo Lo cual es muy sano Para uno Que está Queriendo Reestablecerse En la salud O enterarse Del estado de salud Personal Entonces La refracción Es El fenómeno Que se aprovecha Para usar El ultrasonido Y poder conocer A los Estados En el que se encuentran Los seres vivos En su interior Sin necesidad De abrirlos Entonces Como vemos Es muy importante El entender Y tratar Los fenómenos Mecánicos Sea Fenómenos Norigos Y fenómenos La absorción ¿La definimos? Tampoco Tampoco La absorción Se da En un Menómeno similar Al de la refracción Cuando una onda Se propaga De un medio A otro Y de alguna manera Disminuye Sobre todo La amplitud Disminuye La amplitud Porque esa Actuación Vendría siendo Una Un tipo De Conservación Del Momento O del movimiento Como el que vimos En las colisiones Inelásticas Inelásticas En el pizarrón De modo que Se provocara La caída De los objetos Que estaban De la camioneta En cambio Cuando rojé La pelota Directamente Al pizarrón Sólido Una transmisión De movimiento Una conservación De movimiento Por la colisión Elástica De la pelota Con El pizarrón Que a su vez Provocó El movimiento De las pelotas De ping pong Que estaban En la camioneta De pizarrón ¿Recuerdan ese experimento? Bueno Lo que sucedió Fue que la colisión De la pelota De béisbol La colisión Elástica De la pelota De béisbol Con el pizarrón Provocó la vibración Aunque no la vimos Si la escuchamos Puedo decir Producir El sonido Porque El bandería De pizarrón Empezó a vibrar Y esa vibración Fue la conducción De movimiento Hasta la pelota Que cae Cuando pusimos La pelota De formada De la espuma Con la colisión De la pelota De béisbol Lo que sucedió Es que el movimiento Se trasladó A las partículas Cada una de las partículas De la pelota De la espuma La pelota De formada Absorbiendo Las ondas Que había provocado El movimiento De béisbol Entonces La absorción Es una Transmisión De las ondas De un material De una densidad A otro Que sea deformado Y de esa manera Lo que inúye La virtud Del fenómeno El fenómeno vibrador Por lo tanto Hay una especie Como Si fuera sonido De apagado ¿A algunos de ustedes Les gusta Ejecutar La música Algunos Nos gustaría Ejecutar Alguna música Alguna música Pero no lo hacemos La ejecución musical Es cuando uno Toca un instrumento Y hace música También se puede hacer ruido Cuando uno hace ruido No ejecuta música Ejecuta la música Se ejecuta A la música Si la matas Cuando toca Cuando uno No sabe realmente Entre la música Bueno Eh Se recomienda Cuando uno arma Una batería Una batería De tambores Por ejemplo Con platillos Vimos tambores Vimos platillos Es muy común Que se le pongan A los A los parches A los huevos A los parches A los parches A los parches A los tambores Se le llaman cueros Porque están Como cuero de animal Actualmente Son todos Estos son Sintéticos Materiales sintéticos Se les pone Al parche En la unión Con el tambor Se le suele poner Un material Deformable Para absorber Parte de la vibración Del parche Y del cuerpo Del tambor De modo que el sonido Se oiga mejor Se le llaman Sordinas O Este O ¿Qué otro nombre Se le fue No No sé Esos Materiales Deformables Que suelen ser Simplemente A mí Yo estoy De espuma De espuma De poliquileno De espuma De polietano Que sirven Para absorber Las vibraciones De los parches Y de los tambores De modo que Sea más difícil Que se produzcan Fenómenos de ruido Que es cuando Se suman Caóticamente Las Interferencias Dando Ruidos Que incluso Pueden modificar La frecuencia De la vibración De los instrumentos Pues la forción También es un fenómeno Muy común A lo mejor Ustedes dan sentido Cuando han ido A alguna fiesta O algún Algún evento Donde hay música Es muy común Que cuando está Uno cerca Del sonido Que se usa El sonido Que sale En los instrumentos Graves O bajos No lo sienten Aquí En el diente En el estómago Cuando están Tocando tambores Muy grandes Sienten que se les mueve Los intestinos Están ustedes Aforriendo Precisamente Las vibraciones Acústicas Que son lineales Llegan a ustedes Y sus tejidos Blancos Absorben Precisamente Esa Vibración Noctuinal Que coincide Con la frecuencia De oscilación De sus órganos Méticos Esa es la forción Ahí se dice Lo que pasa Se sigue Hay un fenómeno Complementario De la forción En el caso De las ondas Que es la transmisión Que también Tiene que ver Con la conservación Del movimiento Un objeto Está vibrando Interacta con un hombre Y le pasa La vibración Le pasa El movimiento De la forción Entonces Si También los fenómenos Los fenómenos Cumplen Con la ley De la conservación Del movimiento El efecto La difracción La difracción ¿Qué es la difracción? ¿Sí definimos la difracción? Tampoco ¿Sí? ¿Qué dijimos Cada la difracción? Lo que le sucede A la onda Cuando pasa Con un pequeño obstáculo Entre obstáculos En realidad En un espacio reducido O sea Pasa entre los obstáculos En un hueco O espacio entre obstáculos En la desviación Por Por El espacio Entre obstáculos Y lo vimos en el video ¿Se recuerdan? Bueno, uno de los videos Vimos los videos Y escuchamos los audios Como los audios El efecto Doppler También lo vimos Y es una Es un cambio En la frecuencia Es un cambio En la frecuencia Y ahora La longitud de onda Que es la La recíproca Que depende de Que la fuente Del fenómeno Comulatorio Este movimiento Y lo perseguimos Cuando el objeto Se acerca hacia nosotros O se aleja de nosotros Cuando se acercan Hacia nosotros El cambio es Hacia la mayor frecuencia En el caso De sonidos Sonidos agudos Pasa de sonidos Graves agudos Cuando escuchamos un avión Que se acerca O una ambulancia O un tren O oímos Su sonido agudo Cuando pasa Frente de nosotros Y se aleja Y cambia A frecuencias Otronomas Graves A frecuencias De mayor De menor frecuencia Mayor longitud Ese es el efecto Doppler Y todo esto De los fenómenos Induratorios En los cuales Tenemos como principales Parámetros La amplitud La longitud De la onda Y E inverso A la longitud De la onda La frecuencia La frecuencia Que sea El número De veces Que oscila Por unidad De que La frecuencia Es el número De oscilaciones O de ondulaciones O de ciclos Por unidad De tiempo Y Unidad De tiempo La frecuencia También puede Colocar cambios Vimos Vimos al señor Que rompe copas Cantando Bueno Ni siquiera canta Nada más hace ruido Hace sonidos De alta frecuencia Y rompe copas Cambia las copas De forma Y entonces Como cambian las cosas Son fuerzas Y como son fuerzas Que provocan cambios F de X Hacen trabajo Y como hacen trabajo Las ondas son Energía ¿Cómo es la energía En las ondas? ¿Cómo es la energía De las ondas? Traje un patito Y traje un generador De Movimiento circular Tratatorio Traje este Porque este me permite Hacer que esta Este eje Que tiene aquí En este caso Una Material Abrasivo Es una especie ¿No? ¿Qué lo ves? ¿Cómo es la manija? Emboscada aquí Permite Tiene un control De velocidad De rotación De modo que puede Rotar Más rápidamente O más lentamente Diríamos Con mayor O menos frecuencia Más Número de vueltas En cada unidad De tiempo Y lo puedo hacer Más rápido O más despacio ¿Cómo es la energía ¿Cómo podemos hacer Evidente La energía De los fenómenos Rotatorios De los fenómenos De los fenómenos De los fenómenos ¿Funciona? Se desconectó Se desconectó Ah, se desconectó Así ¿Cómo es que se desconectó? El proyector No se desconectó Es que el cable Está Un tanto enroscado Y la planita Ahí está Esta es La velocidad Tiene velocidades Dos, cuatro, seis, ocho, diez Unidades No sé qué No dice qué unidades son Pero Dice aquí que Si de lo nuevo De off A dos Escuchemos Está flojo Y lo voy a conectar Mejor a las extensiones Voy a conectar La extensión La extensión Y la extensión Es más firme La conexión Ahí está Ahora sí Escuchemos Eso en dos Lo voy a mover a cuatro A seis A ocho A diez ¿Cuál fue la diferencia? El tono Más agudo Cuando giraba más rápido El tono era más agudo Bien Traigo aquí un palito Y Es la bolita mágica Voy a Señalar a alguien No, ¿quién quiere venir a ayudarme? No sean cobardes Así Usted es valiente No te preocupes Nunca ha muerto Ningún alumno En mis casos No, mejor así Vamos a ver Cómo En qué condiciones Provoca un mayor cambio En la longitud De Podríamos verlo Lo vemos así Porque está arrojando el polvo Según la forma La que hay de arrojar Incluso como Que se define Vamos a cerrar Voy a aumentar Voy a aumentar la velocidad De rotación Es la fricción Lo que estamos teniendo aquí Es un fenómeno De absorción De la vibración La madera ¿Qué tan sólida es? Poco Por eso que absorbe La vibración Lo que podemos hacer es que le voy a aumentar la frecuencia Más A la máxima Es más Hizo otra cosa ¿Vueles? ¿Qué vueles? Combustión Combustión La velocidad De fricción Con el aumento De la velocidad La fricción aumentó Y provocó Que la madera se llamara Por eso estamos viendo Lo que sale Ya no es Ya no es ser Polvo de madera Sino que se salió Es carbón Estamos teniendo Dos cantos Un cambio físico Está cambiando la forma Y le hago un cambio químico Es Trabajo La secuencia es mayor Es mayor el trabajo que hace Es mayor la cantidad Entonces Podemos de aquí De esta experiencia práctica De este De esta observación Tiene pica No se preocupes Sobreviviste Un alumno más Que sobrevive Al curso de la psicología Por eso son felices Al final Así es Seguir y volar Felicidad Si uno se muere No puede ni siquiera Estar triste ¿Cómo está? Negro Quemado Entonces Lo que observamos Es que la energía Es mayor Conforme la frecuencia Es más grande En todos los fenómenos Onuladores Ok ¿Qué es la luz? O al menos ¿Cómo es la luz? Nuestro tema de hoy No era exactamente El de las ondas de sonido O las ondas y el sonido O las ondas mecánicas Y el sonido Sino que nuestro tema de hoy Está más relacionado Con esto Que es por eso Que puse yo Ahora sí Lo puse en Twitter Para el día de hoy Si no vieron Si no vieron El tema es Apúrate Ábrete César Ábrete Twitter No sé cómo se ve el pajarito Es un pajarito ¿Alguien lo puede ver por ahí? Más rápido que esto Puede desconectarlo Por eso puede desconectarlo Mi instrumento Ámbito Está abriéndose La aplicación Y lo abrimos aquí Le cambiamos Y el tema de hoy es Este da 15 de noviembre Sesión 22 Óptica Óptica geométrica Física Óptica Así tituló Newton A su libro Sobre O tratado Sobre la luz Pero es lo que Describió un poco Al estilo de Galileo Que nos dijo Cómo cambian Las cosas Del lugar Newton En los principios Nos dijo Por qué cambian Del lugar Cuál es la causa Del movimiento Lo que No pudo llegar Fue a contestar Qué es la luz Esto sí pudo Decirnos Cómo se comporta La luz Cómo es la luz Desde la antigüedad Hemos visto Cosas curiosas Es más Hay una fábula Por ahí Una fábula africana Que dice Que había un Changuito Con el rabo En el agua Era un mono Un mono con rabo Tenía El rabo en el agua Llegó alguien Y le dijo Oye Tu rabo está roto No 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 está bien Lo voy a meter En el agua Se volvió a romper Pareciera que O bote o pajilla Estuviera roto ¿Por qué se ven así Las cosas Cuando las Introducimos En agua? El agua Es más densa Que el aire De hecho Aquí lo vemos Está Un bote en el aire Aquí está Dentro del vaso Y aquí vemos Que la línea roja Se desvía Porque está Dentro del vaso Entre nosotros Y el popote Está en la pared Del vaso El vaso Es un sólido Un sólido Transparente Decimos que está Lino Y al entrar Al agua Otra vez Hay una deformación Se observa Una deformación En el popote ¿Qué fenómeno No es ese? ¿Cómo dice La luz Es una Bueno Realmente podemos Ver el popote Porque la luz Es una imagen Que está En la tableta La Sale por el proyector Por medio De la luz Llega Al pizarro Y Rebota Y llega A sus ojos Vemos las cosas Por la reflexión De la luz La luz se refleja ¿Es cierto Que la luz se refleja? Traigo aquí Una lámpara De luz roja Ahí está Límite luz roja Es una lámpara Tiene un nombre Particular Dice Apuntador Sí Sigue para apuntar Porque es una forma También Sigue para apuntar Sigue para apuntar Qué maravilla Pero sigue Para apuntar La luz Señalar Parece Señalador Ahí señaló el vaso Señaló el popote Puedo dar señales Señales En plan y morse Pero Pero Traigo aquí También Un espejo Un espejo Octagonal Un poco sucio Aprovechamos De la luz De la mezquilla Ya está Límite sucio ¿Qué hace el espejo Cuando lo pongo aquí Frente a la imagen De la pizarra Bueno ya Alguien me está saludando No es profesor Quita ese espejo ¿Qué es lo que estás viendo? No, no ves Como te ves Yo voy a dejar Como conejito La pareja Bueno De hecho aquí Lo que me tienes ¿Qué pasa con? Es más Aquí está La luz Es más Pongamos otra cosa Diferente a esto Pongamos la parte blanca Llega la luz blanca Del proyector Y Viene el proyector Al espejo Y ahora la veo acá Si cambio el ángulo ¿Qué sucedió? Si lo pongo A 90 grados De la división Entonces Ahí está Ahí está Si me entienden Si no nos ha puesto No se corrigan Entonces están Acá Dormidos O si lo giro Hacia ¿Qué lado? Lo que estamos viendo Es Refección La luz se refleja La luz Se refleja Es más Pasado Interesante Ahí está Refejando Dos veces Está Refejando En el pizarrón Y luego En la pared O sea Viene la luz Del proyector Rebota aquí Llega al pizarrón Y luego se refleja Acá En la pared Y observa Lo que se No está Lo que se ve Cuando Ahí está El espejo La luz Del proyector Al espejo A la pared ¿Qué es lo que se ve? Pues el octágono ¿No? También El espejo Está sucio Puedo ser Completamente blanco Pero cuando la pongo Sobre El pizarrón O incluso Sobre los ladrillos ¿Qué observa? Se ve Completada La luz En el octágono Se ven sombras ¿Qué está pasando? Algo le está pasando Aparte de la luz Del proyector Que llega al espejo Cuando llega a la pared Después de volver A rebotar O reflejarse En el pizarrón ¿Qué es la luz? Bueno, aquí tenemos Un ejemplo Esta imagen La tomé En un universo Es una luz Como esta roja De mi apuntador Que se dirige A un espejo Aquí hay un Como un transportador Para medir Ángulos Ahí está Si yo pongo Aquí el espejo En esa gran posición ¿Qué sucede? ¿Dónde está ahora La luz roja? Como a 70 grados Que es lo que marca El transportador De esta imagen Que tomé En un universo Si La luz roja Se refleja En el espejo Y Porque se está cumpliendo Que el ángulo De incidencia Este ángulo Es igual Al ángulo De rebotar Este ángulo Es de 30 grados No de 20 grados De 90 80 70 De 20 grados Este ángulo Es de 20 grados Son iguales Es cierto En el caso De la luz ¿Qué será la luz? ¿O es algo Como una onda? ¿Cómo es la luz? Más bien Es como una onda Al menos se cumple La ley de reflexión El principio de la reflexión La luz se refleja Si cambio el ángulo De incidencia Si lo pongo A 60 grados Ahí Le aprieto Bien el botón Ahora está A otro Si lo pongo Si lo pongo A 80 Ah, bueno A 10 No, no a 60 A 30 grados Si lo pongo A 10 grados Cambia Si lo pongo A que sean 10, 20, 30, 40 50 grados ¿Dónde está ahora La luz? Está acá arriba Ahí lo estamos viendo Que el ángulo De incidencia Es ideal Igual Al ángulo De reflexión Ok Eso es Reflexión La luz se retractará Cuando pasa Un medio De una densidad A otro medio De otra densidad ¿Se desvía? Sí Ahí está Es más Hagámoslo aquí Despediendo Vamos a poner acá ¿Qué será? Llegate Primera ¿Prestas? Traten de ver Las letras Se ven igual También se está desviando Y hagámos el experimento Con el láser Así se llama La luz roja La lusesta roja Que salía de aquí De ayer La luz está parpadeando Fíjense Ahí está ¿La ven? Voy a pasar El agua En frente de ella ¿Qué pasó? Se desvía Dependiendo de En qué parte De la botella Está Entrando La luz Se desvía Entonces La luz También Se refracta Se refleja Y se refracta Se sigue comportando Como si fuera Una onda ¿Qué onda? ¿Se absorbe? ¿Se absorbe? Pues sí Tengo aquí Tengo aquí Una bolsita negra Si Junto Al pizarrón ¿Qué pasó Con la luz? Ya no pasó Está siendo Absorbida Por este objeto Se queda Aquí Parte Se refleja Y luego Se la pueden ver Ustedes Pero otra parte Se está quedando Adentro ¿Bien? Pueden ustedes Hacer esa Actividad Por ejemplo En un líquido Le agregan Algún Solvente Que le cambie La transparencia ¿Bien? Y la iluminan Y van a ver Cómo la luz Se queda Adentro ¿Ya no? Pues ya no pasa Al otro lado ¿Bien? Háganlo por ejemplo Poniendo un poco De leche en polvo En un recipiente Con agua En un vaso con agua Y pongan una lámpara Con un corriente Una lámpara cualquiera Puede ser también Una lámpara de estas Y van a ver Que conforme agregan Más Leche en polvo Y la homogenizan Primero pueden ver Efectivamente Que la luz Pasa a través Primero del agua Cuando le agregan Un poco de leche en polvo Empieza ustedes a ver El haz de luz Que cada partícula De polvo De leche en polvo Suspendida en el agua Está desviando Por reflexión Parte de esa Aquí en San Francisco Tenemos un cizarrón inútil Que es un cizarrón blanco Pero Si hablamos de Cuando hablamos De los estados de la materia Hablamos de De las suspensiones Cuando hablamos De soluciones De suspensiones Y vimos que ¿Cómo podemos identificar Las suspensiones? Por medio del efecto No el efecto Doble ¿Cuál era? El efecto Tindal El efecto Tindal Es Una variación De la reflexión Pero por partículas Muy pequeñas De modo que Llega la luz Incide en cada Pequeña partícula Y desvía En diferentes ángulos A la luz Y así Identificamos A las suspensiones El material Está suspendido En el medio Porque se refleja En cada Pequeña partícula Suspendida A esa Dispersión De la luz Por norma Ya le dije A esa reflexión De la luz En muchas direcciones Se le llama Dispersión Es una Variante De la reflexión Que depende De la agregación De la materia Esa es La dispersión ¿Y qué creen? También pasa en el sonido Cuando hay Polvo Humedad Partículas pequeñas Suspendidas En el aire El sonido Suena diferente Se va reflejando En cada Pequeña partícula Y se absorbe Una parte Y otra parte Se refleja Pues que Para tener Una buena acústica El lugar Es mixta Limpio Sin polvo Flotando Los ingenieros De sonido Los abro Son expertos En migraciones Entonces La dispersión Es una variante De la reflexión Y así podemos Identificar Incluso A los Suspensiones Mientras más partículas Hay en suspensión Mayor será La Absorción De luz Mayor será La dispersión Y por eso Vemos el cielo azul El nitrógeno El gas De nitrógeno Que está en la mosera El gas De oxígeno Está en la mosera Y el vapor De agua Los tres compuestos Sus partículas Pequeñas Moleculares Interactúan Con la luz Que llega Del sol Y dispersan Luz azul ¿De dónde sale el luz azul? Si yo lo que veo Es luz blanca Del sol Bueno Para esto Tenemos que hacer Ver otra Consecuencia Del siguiente Fenómeno Bueno Este fenómeno No era De la Refresión De la refresión En el caso De la luz No así En el caso De sonido Traigo aquí Un prisma Que también Está un poco sucio Lo voy a empezar Este mejor Con la playera Por cierto Ya se ha dado cuenta En mi playera El tema de hoy ¿Cuál es? La luz La luz Y hoy traje a Linterna verde Es luz Su poder Es la luz ¿Habrá poder En la luz De Linterna verde? ¿Será más poderoso O que otro superhéroes? ¿Qué dicen? Yo le voy a hablar Es un simple mortal Vamos otra vez A la luz blanca Luz blanca Que sale del proyecto El vidrio Es más denso Que el aire La luz viene A través del aire Y Fíjense Parte de la luz Se refleja Aquí está Tengo un óvalo Ahí está El óvalito Más o menos Se está reflejando Pero Debido a la forma Que tiene Parte de la luz Se atraviesa Y se refleja Varias veces Se desvía Primero se refracta Se desvía A través del vidrio Y se refleja En las diferentes paredes Y además También parte de la luz Vuelve a salir Aquí está Parte de la luz Está entrando por arriba Y está Desviándose Hacia abajo Y sale por aquí Salió por esta cara De prisma Esto es un prisma Si lo cambio La posición Ahora ¿Qué sucedió? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿No escuchan bien? El fantasma El espectro ¿Voy a cambiar de posición para? No, yo no Descompuse en nada Ya está Esto Lo vio Isaac Newton En el siglo XVII Y lo que observó Esa De la luz blanca De la luz del sol Que él Hizo un hoyito En la cortina De su habitación Afortunadamente Su mamá ya había muerto Si no Su mamá Lo hubiera matado Y puso un prisma A través De la luz Que entraba A través De la Revisión La cortina Y lo que dio Fue Eso Newton era teólogo Teólogo Amlicano Se la pasó Buscando Pruebas De la existencia De Dios Del alma Del espíritu Del espectro De los humanos El que encontró Fue el espectro O el espíritu O el fantasma De la luz Esto sale De adentro De la luz No del prisma Porque yo puedo Usar Agua Un recipiente Poligonal Con agua Incide luz Y voy a ver Que salen Salen los colores Del arco iris Que es el arco iris Que por cierto No es un arco Lo vemos como arco Porque estamos Parados en tierra Si lo vemos Desde el aire Ahí lo podría ver Superman O Batman En su avión En el bateavión Lo que verían Sería Un círculo No es el arco iris Es el círculo iris ¿Y qué es lo que vemos? Los mismos colores Que salen De la luz blanca Cuando pasa A través del prisma ¿Cuándo vemos El arco iris? Cuando llueve Por cierto Tiene que estar El sol Más o menos En la dirección En la que está La luz del proyector El agua Tiene que estar caliente No se preocupen Si cuando caiga El arco para arriba Pueden hacerlo Con una Con una Mantera Y un aspersor Ustedes lo verán Al revés El arco Primero sobre el arco Baja Y si le inciden Luz Le hacen Inciden luz Verán Que se forma Este arco A 45 grados Del centro De La gota Que les diga La luz Esto lo podemos ver En nuestro libro De física Déjenme Este Acá está Aquí está El espectro Voy a cambiar El libro Rápidamente A este libro Otra vez El de Hanson De Calculus Y vamos a ver No aquí Si no Acá Ahí está El arco iris Bien Lo que se ve Es Este ángulo Es un ángulo De 42 grados Perdón No 45 42 grados Ustedes están parados Aquí vamos a decir ¿Correcto? Está la luz Exactamente Bueno vamos a decir De donde Viene Más o menos La dirección De donde viene La luz del proyecto Que ya es más arriba Y la lluvia Tiene que estar Entre ustedes Bueno Ustedes tienen que estar Entre la Entre la Dirección De la que viene La luz del sol Y Donde se ve el arco iris La lluvia puede estar Encima de ustedes Enfrente de ustedes O atrás de ustedes Y la luz del sol Siempre se va a ver 45 grados Para allá Con 42 grados Para allá No lo busquen más abajo Porque no lo van a ver No lo busquen más allá Porque no lo van a ver Porque depende de El ángulo De refracción Que se forma En estos Los cambios De densidad Del aire A la gota De agua Se refleja En el fondo De la gota Y se vuelve A reflejar A salir la luz Por el otro Lado Y el ángulo Es de 42 grados Y además Lo que Se hace evidente Es que la luz Blanca No existe Está formada Por seis colores De luz Diferente Son La luz Que está más cercana Al centro Que es la luz Violeta Luego La luz Azul Luego La luz Verde Luego La luz Amarilla Luego La anaranjada O color naranja No es el color Más El color De la naranja Es anaranjado Pero es color De la naranja No es color Naranja Porque naranjas Son las frutas Bien Y el rojo El rojo Es una tonalidad De rojo Ah es que Newton era teólogo Y era místico Era alquimista Era alquimista Y la alquimia Era una mezcla De pensamiento Racional Y pensamiento Mártico Místico Echaban mano De muchas Explicaciones Místicas Es precisamente Como Los Los Siete Chakras El siete Era un número De la cábala Entonces Newton A veces Pienso que Le patinaba Un poco No Estaba Inmerso En su época Del siglo Diecisiete Y él Interpreta Él interpreta Un color Más Aquí Al cual Llaman Algunos Indigo Y en algunos Libros de física Así vienen Son libros Místicos Yo no estoy De acuerdo Con él Llámenle Hipótesis De Raúl Lala Porque Si somos Espíritus Y vemos Con detalle El arco O los colores Del arcoíris O los colores Del espectro Vamos a encontrar Que Probablemente Haya Más colores No se vaya a Seguir Más Son tantas Estamos Ángeles Moviendo El abanico Ok Si me lo encuentro Rápido Me voy a No son colores Artificiales Falsos Colores Falsos Le llamamos Ah No encuentro Maldito Espectro Es que no existen Los fantasmas Este Ahí está Es el espectro Del sol Ya más detallado Incluso con cosas Que luego vamos a ver Este es el violeta Este es el azul Este es el verde El amarillo Del amarillo Algunos ven aquí Otro color Otros pueden ver aquí Este de aquí ¿Qué color es? Díganme ¿Qué es lo que ves? Turquesa Algunos en agua Aquamarina Verde agua Azul agua Entonces El índigo está aquí Entre la violeta Y el azul Pero vos decís No es que el azul Es este No el azul Es este No el azul Es este No aquí es violeta El índigo Viene siendo la frontera Entre el azul y el violeta Así como el turquesa O el agua Viene siendo la frontera Entre el azul y el verde Y si nos fijamos bien Entre el verde Y el amarillo Vean este Que es Amarillo limón O verde limón Podrían Es la frontera Entre el verde Y el amarillo Y entre el anaranjado Y el amarillo Hay otro Como durazno Es el color durazno No Aduraznado Entonces Hay zonas de transición O regiones de transición Entre estos seis ¿Por qué seis? Bueno Yo tengo dos razones Dos argumentos Uno Cuando estudié Dibujo y pintura Me mostraron Que hay seis colores Hay seis colores Por los cuales Se pueden ser Todos los demás Los millones de colores De Windows Y de estos seis Hay tres primarios Y tres secundarios ¿Cierto? Y con tres de ellos Con los tres primarios Que son El azul El amarillo Y el rojo Puedo hacer los demás De hecho Con verde y amarillo Con verde Y anaranjado Hago amarillo También puedo hacerlos así Entonces Estos son los primarios Estos son los secundarios Y no solo eso Tengo aquí Es un poco más Engorroso Porque necesito hacer Unas pruebas de biolocas Rápidamente Vamos a Otra vez la Y voy a poner Esta La lija Acá Me gusta El contacto Ahí Aquí está El contacto De la extensión Traigo aquí Tres lámparas De LED Tengo Una lámpara De LED Díganme De qué color Es La luz Que emite Roja Venga un voluntario Para acá No se preocupen No se van a electrocutar Aquí detén Tengo aquí otra De otro color Es más Sácalo un poquito Un momento Ya me quedé la ampara Yo no veo nada Voy a conectar esta Y ¿Qué color es? Azul Azul Y la tercera ¿Dónde es? Ah, sí, está ¿De qué color creen que sea? Verde Ahí está ¿Dónde? Conecta la Conecta otra Y apúntala A donde está la verde Más Hagamos Hagamos En el pizarrón Verde Y apunta la otra Hacia donde está el verde Es la hoja Con la hoja Rojo Le pongo verde ¿Y qué color se ve? Rojo Más verde Me da una tonalía diferente Ahora vamos a ponerla La ¿Quién es la roja? Sí Voy a ponerla azul Rojo ¿Y qué color se ve? Sí Violeta Necesitamos aquí otra mano Más verde Estas dos Acá Necesitamos que Trato de poner el otro Ahí se ve como agua ¿No? Bueno Si juntamos las tres lámparas Si juntamos las tres lámparas No se puede hacer luz blanca Es decir Hacemos la construcción De la Descomposición O la composición De la descomposición Física Siso Newton De la luz blanca De la polis Solo que es diferente La iluminación Es el principio En el que se basa De hecho En el que se basan De hecho Las pantallas Los proyectores Voy a cambiar Si nos acercamos Y vemos Con una lupa O con un lente Como este Aquí adentro Vamos a poder ver Voy a poder ver Aquí adentro Las Bueno acá en el blanco Que en la pantalla En realidad Lo que se está viendo Como blanco Son Pequeños cuadritos Rojos Verdes Y azules Las Partallas De la emisión A color Y de los proyectores Y las computadoras Funcionan con estos Tres colores de luz Y en diferentes proporciones Nos dan Todos los demás Colores del estero Porque la luz Se La luz blanca En realidad Está formada Por esos Seis colores de luz Y se desvían Cuando pasan De un medio De una densidad Del aire Por ejemplo A otro medio De una densidad Diferente Por ejemplo El agua O el vidrio Del prisma Se desvían Dependiendo De la energía De cada color De luz Y la energía ¿La energía dónde está? Si eso fue En un monitor Tiene energía En la amplitud Y en la frecuencia La diferencia La diferencia Entre estos Seis colores De luz Es que Todos son ondas Pero las ondas Son más De mayor frecuencia En el violeta Y de menor frecuencia En el rojo De mayor longitud En el rojo De menor longitud En el violeta Y entonces ¿La energía cómo es? Es mayor La energía En el violeta Que en el rojo Se desvía Se desvía Y se desvía Diferente Dependiendo De la energía O frecuencia De cada color De luz Una evidencia Más De la desviación De la luz Por refracción Son los lentes Si pongo Este lente Aquí Enfrente ¿Qué pasa Con las letras? Están invertidas ¿No? Es otra prueba De que además De luz Viaja En línea recta Cuando colisiona O pasa a través De un medio De destinar Diferente Se desvía ¿Bien? Y se puede desviar De modo que Por ejemplo Vean esto ¿Qué sucede? Se está desviando Hacia afuera ¿No? O sea El círculo Está siendo más grande Y en cambio Cuando lo acerco ¿Qué pasa aquí? La luz Se concentra Viene paralela Pasa a través Del lente Y aquí llega A un punto Que sería el foco El foco De concentración De la luz Por refracción La difracción La difracción Rápidamente ¿Qué es la difracción? Decíamos que es Cuando pasa a través De De un De espacio Entre un obstáculo Entre obstáculos Más bien Obstáculos Veamos Veamos Podemos ver La Dispersión De la Dispersión De la luz Tengo aquí La luz Láser Láser Ró Voy a atravesarle Un disco compacto Que no tiene nada ¿Y ahora qué pasó? Enciende una luz Y salen Dos más Este disco Tiene pequeños orificios Que dependiendo del tipo de luz Y la energía de la luz Se desvían Provocando patrones de difracción Lo que confirma Entonces Que la luz Se comporta como onda Y es lo que encontramos Son regiones De Interferencias Destructivas Donde no hay luz Y de constructivas Donde se forma la luz Rápidamente Aprovechamos Cuando llega el profesor Marco Deulo Pérez Es por eso Que en el video Que vimos Y el audio Que escuchamos De Cuando Iniciamos Comenzamos a hablar De Acústica Aquí Vemos rápidamente Hola Ahí no Ahí no vemos nada Ahí se ve En este video Están planteando ¿Qué es la luz? Lo que hace este Escojeto Es que hace Repite el experimento Por medio del cual Thomas Young En el siglo XVIII Aquí está Thomas Young Se los presento En la rueda Society Trabajaba Young Y lo que hizo Va a consultar Las notas Del experimento Que hizo Young Para averiguar Cómo era la luz Y lo que hizo fue Una caja Con una Un orificio Le puso Dos pequeñas ranuras Y permitió Que el sol El sol Pasara por aquí Y Vio a través De un pequeño Orificio Lo que se proyectaba En el otro lado De la Caja oscura Entonces le pregunto A la gente Que imaginan Que van a ver Y si no Vamos a ver Una o dos Lucecitas Finalmente lo que ven Lo que podemos ver Es que la gente Se queda pasmada Un círculo Un círculo Y otros a los lados Y además De las ruedas Se ve El patrón De Construcción Y donde hay sombras Son los patrones De destrucción Dado que la luz Se difracta Es más que rojo Sorprendido De un fenómeno Natural Tan común Y natural Que por eso No lo vemos Les voy a compartir El video Para que lo puedan Ver ustedes Con calma Y entonces Esta es la confirmación De que la luz No sabe exactamente Qué es Pero se comporta Como ondas Es un algo Que se comporta Como ondas Y por eso Por eso Es que Ah y se puede hacer También con Con láseres Es más Esta es una versión Dice el autor Versión barata Usa un láser También de rojo Dice un euro Serán 20 pesos Por una rándula Y aquí está El patrón De difracción Y se puede calcular A través De la desviación Del ángulo De desviación Se puede calcular La longitud De la onda De la luz Que sale Del indicador Si uno usa Un láser De otro color Verde Violeta Azul Que los hay En los mercados Un poco más caros Que los rojos Los más datos Son los rojos Este Especialmente Lo que varía Es la frecuencia Entonces Con eso Terminamos El día de hoy Seguimos Viendo la luz